Y seguimos con los puros antojos señores y bueno aquí estamos viendo cómo preparan la riquísima pierna, le ponen un adobo especial para que vaya agarrando ese color y vaya agarrando ese sabor de esta riquísima pierna. Y bueno pues aquí nos encontramos en el Tianguis San Nico que se pone aquí en Guadalajara en Zapopan y bueno únicamente los vas a encontrar los días lunes en este Tianguis. Y bueno de hecho es el primer puesto que vas a encontrar cuando llegas aquí al Tianguis San Nico y bueno pues aquí toda una familia te está preparando estos riquísimos lonches, acá hay una plancha, del otro lado hay otra plancha y bueno pues aquí hicieron un pedido y también lo están embolsando. Aquí puedes pedir para llevar o pedirlo para comer aquí en el mismo Tianguis. Así es, nos venimos a este Tianguis pues ahora sí que es súper tradicional, nos lo recomendaron bastante, estábamos preguntando aproximadamente cuánto tiempo lleva el Tianguis en sí, ¿no? Nos decían que exactamente no sabían pero entre 15, 20 o probablemente hasta 25 años y pues bueno, ¿cómo se dio este lugar? Pues ahora sí que comenzaron los lonches, comenzaron estos lonches, las filas eran interminables, salían del templo y pues bueno, las filas siempre han existido con estos lonches deliciosos que ya llevan ellos más de 50 años atendiendo y deleitando no solamente paladares tapatillos sino de muchos extranjeros y también turismo nacional. La verdad que a nosotros nos encantó, el bolillo es de buen tamaño, la carne está deliciosa, puedes ver aquí a toda la familia trabajando y bueno, las planchas siempre pues llenas, llenas de ahora sí que del bolillo, llenas de la carnita esta que están haciendo, tanto ya sazonada y si se les termina aquí mismo la vuelven a sazonar. Sí, la verdad que aquí van preparando ahora sí que casi casi por tandas porque la fila es interminable y bueno, por ejemplo, ahorita ya tocó poner los bolillos o el virote como lo conozcan, ahí están acomodando, imagínense, se ven recién salidos del horno, la verdad que por eso son tan ricos también estos lonches porque el bolillo está en su mero punto, ahí están poniendo varios y nos comentó que hace aproximadamente 900 lonches en este Tianguis Sánico. Es un aproximado, yo creo que hacen más porque no paran todo el tiempo que estuvimos aquí, pues siempre estuvieron haciendo estos riquísimos lonches y bueno, pues tienen más de 50 años, ya son típicos aquí en Guadalajara, todo mundo los conoce aquí estos riquísimos lonches y la verdad que pues por eso la gente se da cita aquí en este Tianguis para probar los riquísimos lonches. Viene gente, como dice Jessy, de otros estados, así como nosotros venimos de Nayarit para Guadalajara a probar estos riquísimos lonches, así muchísima gente de otros estados también se dan cita. Vean, ahí le están poniendo el frijolito a estos lonches y la carne que preparan aquí, la pierna, la verdad que es muy rico el adobo, se los recomiendo. Así que si se dan una vuelta aquí en Guadalajara, pues vayan al Tianguis Sánico. Es muy fácil de llegar, puedes poner tu GPS, le vas a poner Gémenis Juan Manuel Vallarta Zapopan Jalisco y vas a llegar rapidísimo. La verdad que no te vas a arrepentir porque si eres fan de comer, si eres fan de visitar nuevos lugares, si eres fan de conocer también la gastronomía de otras partes de la República Mexicana, seguro que sí te va a encantar este Tianguis Sánico tradicional, recordarles también que solamente son los lunes y bueno, nosotros llegamos alrededor de las cuatro y media, cinco y ya era un mundo de gente. La verdad que, híjole, eran largas filas de este lado, pues les comentamos los tradicionales lonches, que vean nada más, agarra y le pone a todos los panes, a todo el bolillo, pues la carnita y bueno, así van, les pone su crema, les pone luego el frijolito, les está poniendo ahorita ya la pierna, la carne, híjole, y bien servidas. Aquí llegas y tienes que pedir tu papelito, van en orden, la verdad que eso sí, a pesar de que las filas son muy largas, la gente es sumamente ordenada. Aquí ni pareciera que están haciendo mucha fila porque la gente, pues espera, ya sabe uno que pues tardan porque no es que tarden ellos en atender, sino pues son las, es mucha gente la que hay, pero la verdad que al final cuando uno disfruta la torta, pues vale 100% la pena. Así que si tú eres fan de la comida, recuerda que tienes que venir aquí al Tianguis de San Nico.